Sentimientos de madrugada que me hicieron arrancar las alas de ese puto Adán Y si no hago nada, solo rizo el rizo Si un parque se convirtió en mi único cobijo Elijo no dejar que embarque ¿Y por qué? Pa' dar qué punto y aparte Esto no es arte, esto no es vandalismo Y ya no sé pa' qué te explico si te da lo mismo Si hiciste un abismo y una grieta Y puertas abiertas a un mar de dudas Donde se juntan las whiputas y me preguntan Y ya no sé qué contestar Si noto que ya no sé si soy devoto Pero sé que te devoto Y toma hepa' ti mi corazón roto Yo ya tengo otro Si como un sollozo rozo el llanto pero no lo toco Es como cuando me equivoco y me hago el loco Pues son pocos en los que confío Por miedo a líos Si a veces juzgo solo por lo que he oído Y si vivo en un mundo subjetivo Si unas veces te sigo y otras veces te persigo Porque sigo preso sin salido y leso Y un beso que pasó a valer Más que el universo Soy eso que ahora destrucción es progreso Como pasarse de la raya y como pasarse con la raya Se venga calla y que más te da lo que te diga Será lo que te salga de la polla Pues ya está y basta que nunca habrá bastantes Noches en barques con loros Forma de vida cuando se olvida lo importante Y se queda adentro, eh, que marca el momento Si ahora aprecio lo que perdí por necio Como de aftermath son errores bajo precio Si tropiezo y no me importa por círculo o por un círculo Y siempre acabo en el mismo sitio Cuando no atino y cambiaría todo Mi camino, mi destino, pero a ti no Pensamiento clandestino y si patino Y nunca llegaré el primero por enfrentarme al mundo entero Pero corre la sangre Y gente muere día tras día por enfermedades y hambre En Palestina niños tiran piedras contra un tanque Si es normal que pierdan aunque a la gente no le importe Prefieren ver en la noticia los deportes Me comporté hasta cierto punto, eh, siempre junto Sin saber qué pasará Y tampoco importará, no importa Que ya solo tengo miedo de que las horas sean demasiado cortas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!